Música Yo de siempre y para siempre contigo estaré En las nubes y en las piedras y al amanecer Cada noche en tu ventana alumbrándote Desde siempre y para siempre mi vida tendrás Como el árbol de la tierra te quiero heridar Para darte luz y sombras por donde te vas Porque si yo esta mañana no podré vivir Porque al alma se despiertan tus ojos en mi Y con ellos vive el día tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos esa claridad Desde siempre y para siempre en mi vivirás Aunque el río de la muerte nos venga a buscar Y estaremos siempre juntos en la eternidad Porque si yo esta mañana no podré vivir Porque al alma se despiertan tus ojos en mi Y con ellos vive el día tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre ¡Vol! ¡Vol!